El personaje de Galva Cuando nos planteábamos que el personaje de Galva volvía de Hispania, fracasado, nos dimos cuenta que el fracaso de ese militar, por decirlo así, no era suficiente para que el espectador sintiese empatía con él. Cuando empezamos con Imperium nos enfrentamos a un problema un poco complicado, que Galva había sido como el malo de Hispania y el tío más cruel y más chungo y más repugnante y de pronto se convertía en el protagonista en nuestra nueva serie. Entonces uno que siempre un poco busca que el espectador se identifique con sus protagonistas, identificarse con un tío como Galva era muy complicado. Hasta ahora Galva nunca lo has visto sufrir, lo has visto disfrutar haciendo daño, lo has visto atacar a hispanos, lo has visto de un modo es un personaje esperpéntico y durante un capítulo, solo un capítulo, pasas de un personaje que conocías que tenía un punto esperpéntico, que era Galva, a un personaje humano que entiende su dolor y entiendes por qué va a empezar una guerra que le va a llevar a su extinción o a la extinción de Quinto. Es otro Galva, era un Galva que mandaba, que de repente podía tener sus inconvenientes pero que siempre salía vencedor aquí. ha sido verlo en otra dimensión, a veces un poco incluso desconcertante porque después de tantos capítulos y hacer el personaje de una forma y era cambiarle la circunstancia en un 300, o sea, en un vuelco total. Teníamos un malo que al espectador le caía mal y no le gustaba y a partir de ahora tiene que hacer un viaje con él y en ese viaje tiene muchísimo que ver la muerte de Fabio. ¡Ah, sí, a quién pone! Voy a poner una toga a la cabeza. Solo una cabeza. Estamos en el proceso de momificación ahora. Me van a guardar para la posteridad. ¡Qué fuerte! Hay mucho perro en Roma. Esta imagen tiene que ser potente, ¿vale? de ellos con abrazos con fabio en el momento que ya lo reconoce y grita ellos lo que tienen que hacer es dejarlo vamos a hacer un ensayo pero mecánico vale parándose que es necesario repito a ser antonio entrando para tratar más paramos aquí pero tiene que martirizar La lechero rojo, el que tiene que tocar, sigue para arriba, salgo, voy corriendo, y ahí nos la llevamos. ¿Pero es la primera manera de estar aquí como siempre? ¿Tú? ¡No, yo quiero estar con él! Si no fuera por ti, tu hijo se vería. Se vería conmigo. ¡Tú me lo has quitado! ¿Y a qué hago así? ¡No! ¿Qué? ¡Araca! Bueno, bueno. ¡No! 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 ¡Todo esto es culpa tuya! Si no fuera por ti, tu hijo seguiría vivo, seguiría conmigo. ¡No! ¡No! ¡Tú me lo has quitado! ¡No! 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 ¡Marchaos! ¡No! ¡Marchaos! ¡Marchaos! La muerte de Fabio convierte a Galva en un humano. Ese instante en el que un padre y cualquier espectador lo va a entender, pierde a su hijo a manos de su mayor enemigo. A partir de ahí explota la guerra, y a partir de ahí yo creo que el espectador va a seguir acompañando a Galva en esa guerra. La muerte de Fabio convierte a Galva en un humano.